El objeto exterior, según su sentido lokeano, es una substancia de carácter material, la cual en principio es insensible. Sin embargo, curiosamente, posee cualidades de carácter sensible, las cuales son inherentes a la substancia material. Esta es la tesis adoptada por el materialista. ¿Cómo puede entonces existir en ella un gran calor, como admites, que no puede existir en una substancia? Otra vez, ¿cómo puede entonces existir en la substancia material un gran calor si admites, y las, que no puede existir en una substancia material? O sea, si insensible, como por lo sensible entendamos, una propiedad sensible, no puede existir en una substancia material, la cual es en principio sensible. Aguarda, Filonús, responde Ilas. Temo que estaba equivocado al sostener que un calor intenso es oro, o sea, al establecer que el calor es solamente una sensación. Parece antes bien que el calor es algo distinto del calor, y un efecto de la proximidad de una fuente calórica a un objeto sensible. Aproximar tu mano al fuego, añade Filonús, percibes una sola sensación simple y uniforme, o bien sensaciones distintas. La respuesta de Ilas es una sensación simple. No se percibe acaso que atese el calor, desde luego, y el dolor también. Bien, entonces, habida cuenta de que ambos afectos se experimentan con simultaneidad y con inmediatez, y habida cuenta de que el fuego solamente te afecta la idea la cual es simple, no compuesta, se desprende que esta misma idea simple es el intenso calor inmediatamente percibido, y a la vez el dolor. Esta inferencia es una inferencia que me causa cierta incomodidad, he de confesarlo. Tengo la impresión de que no es una inferencia. La reiteraré, se perciben con inmediatez, y con simultaneidad, el fuego afecta con una idea simple, afecta solamente con una idea simple, la cual desde luego no es compuesta. La medida, esta misma idea simple, es el calor intensamente percibido, y por añadidura, el dolor. Y consecuencia de lo anterior es que el calor inmediatamente percibido, no es algo que era del dolor, o sea, de una clase determinada del dolor. Intenta, de nuevo, ilas, pensar. Intenta, de nuevo, concebir una sensación intensa, sin dolor osado. Intenta, de nuevo, no es algo que difiera de aquellas sensaciones. O ideas en un grado intenso. Tengo la impresión de que el argumento es vicioso porque la sola simulidad no es suficiente para la identidad. El argumento parece transitar insensiblemente desde la simulidad de los estados mentales hasta la identidad de los estados mentales. Por cierto, aflora una situación muy jocosa, según la cual, y las parece haberse sumido en un estado de acatale, o sea, de suspensión del juicio entre la afirmación y la negación. Se sumió en una suerte de silencio introspectivo antes de responder a la pregunta. El pasaje parece desde luego irónico. Que en este punto, de esta manera, suprime su silencio, puedo responder afirmativamente. Un calor muy violento y doloroso no puede existir en la mente. Entonces, no posee ser real algún. Su ser es puramente un ese intencional, o sea, un ser intencional. Un ser que no es independiente de la representación mental. Aquí lo que hemos de entender por el ser intencional. El ser que no es independiente de la representación mental. Lo admito. Entonces, es cierto que no existe cuerpo realmente caliente en la naturaleza. Esta es la inferencia que de lo reconocido por ilas deriva, o sea, la conclusión que mediante una herencia deriva de lo concedido por ilas y lonus. No existe cuerpo realmente caliente en la naturaleza, como por cuerpo realmente caliente en la naturaleza, entendamos un cuerpo, el calor del cual sea, lógicamente independiente de la representación mental del calor. Respuesta de ilas. No he negado que exista calor real en los cuerpos, lo cual se entiende a cabalidad como se asuma que la posición de ilas es la misma que la posición de John Locke, de cuyo punto de vista el calor, concebido como un evento físico, preexiste en la substancia material. Los corularistas, como lo sabemos, entre los cuales se inscribió John Locke, tendían a representarse el calor como un movimiento bécimo de los corpúsculos que componen a la substancia material. Reitero, solían representarse el calor como un movimiento bécimo de los corpúsculos que componen la substancia material, la complexión de la cual es, por cierto, una complexión molecular, en el sentido de que sus componentes últimos, últimos según el orden analítico, no según el orden síntico, son corpúsculos, en principio indivisos, no necesariamente indivisibles. Añado un elemento que considero importante desde el punto de vista de las ideas, tengo la impresión de que la mayoría de los experimentalistas adhirió al corpuscularismo. Más aún, podríamos suponer que todo experimentalista fue también un corpuscularista. Aún cuando ese hubiese sido el caso, de ninguna manera estaríamos facultados para inferir con validez seductiva que el elementalismo es lo mismo que el corpuscularismo. O sea, la tesis aseverativa de la identidad existe entre ambas orientaciones. Lo que el historiador puede constatar, me parece, es la frecuente percepción. Mejor aún, lo que puede constatar es que la mayoría de los experimentalistas adhirió al corpuscularismo. Pero, veamos, lo que quería enfatizar, temo que no me he expresado con entera claridad, diferencia existente entre el experimentalismo y el corpuscularismo. Establecido lo anterior, añado un elemento que era también muy importante desde el punto de vista de la historia de las ideas. El experimentalismo fue tenido por algunos como más fundamental que el corpuscularismo. El corpuscularismo fue considerado una hipótesis sumamente fértil, una tradición de investigación o en un programa de investigación de carácter científico, a pósito de la naturaleza. Una hipótesis fecunda. En cambio, el experimentalismo fue tenido por una especie de directiva de carácter metafísico, un enunciado que no vehicula por veritativo, algo así como un enunciado prescriptivo, en conformidad con el cual toda hipótesis admisible en el escenario de la indagación a propósito de lo natural debe someterse efectivamente al rigor de la experimentación. Esta directiva, por expresarlo de esta manera, es innegociable desde el punto de mira de los experimentalistas. Es quizás la única, es quizás el elemento no negociable por parte de un experimentalista. El único antecedente no negociable de un experimentalista. Locke fue no solamente corpuscularista, fue también experimentalista. Fue uno de los más importantes representantes del experimentalismo en la Inglaterra época. El gran expositor, mejor aún, el gran representante en aquella Inglaterra del experimentalismo fue, claro está, Robert Boyle, quien no solamente lo practicó, también escribió acerca de él. Y también teorizó a propósito del experimentalismo. Y de esta manera, con esta pequeña digresión al margen del texto. Entonces, parece cierto que no existe cuerpo realmente caliente en la naturaleza como por cuerpo realmente caliente en la naturaleza. Hemos un estado de cosas independiente, lógicamente, de la representación mental. Ahora bien, he aquí lo que suscitó mi pequeña digresión, la cual, temo, no he acabado plenamente, no la he redondeado plenamente. No he negado que exista calor real en la naturaleza, o sea, en los cuerpos. Solamente asevero que no existe algo así como un intenso calor real. Pero, esta es una nueva punta de Filonús. ¿No decías previamente que todos los grados de calor son igualmente reales? O que si existe alguna diferencia entre ellos, los mayores son entonces más reales que los menores. Una cosa interesante en acuerdo con la cual la realidad es gradual, antes binaria. Es verdad, ha respondido Ilas. Pero, ¿por qué entonces? O sea, porque al aseverar lo anterior, no consideré el fundamento que existe para distinguir los grados de la realidad. Debido a que el calor intenso no es sino una especie dolorosa, una especie determinada de sensación dolorosa, y el dolor no puede existir sino en un percipiente, se infiere que ningún calor intenso puede existir realmente en la substancia material o corpórea, no percipiente. Pero, por esta razón, no debemos negar que el calor en un grado y el dolor existe en la substancia material o corpórea. Pero, esta es la siguiente pregunta de Filonús. ¿Cómo podemos diferenciar esos grados de calor que solamente existen en la mente de los grados inferiores de los grados inferiores de calor, los cuales existen en la substancia corpórea? Según Ilas, no es difícil operar esa diferenciación porque el dolor más pequeño no existe sin su percepción. Por lo tanto, cualquier calor que sea doloroso existe en la mente. O sea, es imperioso que todo grado doloroso de calor exista en la mente. Pero, en lo atinente a los otros grados de calor, nada nos compele a pensar de esta manera. Y, sin embargo, previamente Ilas había admitido que un ente no percipiente no puede experimentar afecciones como el placer y el dolor. Y el calor moderado es, de alguna manera, una afecta placentera, consecuencia de lo cual es que no puede existir sin la mente. Entonces, lo que ha aseverado Ilas parece picar una contradicción. Ilas nuevamente reformula su posición. No creo, en realidad, reformula, sino que formula una suerte de objeción. No creo que sea tan notorio que un calor moderado sea un placer. De la misma manera, según la cual un grado elevado de calor es un dolor. Y, desde luego, la controversia continúa. Continúa hasta el término del diálogo primero. Mediante la formulación de arguments a cual más interesante. Pero no tenemos tiempo para un examen pormenorizado de cada uno de los argumentos. Me gustaría, primeramente, formular una precisión a propósito de un tema sugerido por Luis en la sesión anterior. O, mejor aún, en la sesión Torrance anterior. Veamos, existe una heurística filosófica atinente al desajuste de los grados. Preciso lo anterior. Un análisis putativo de cierto concepto. Por ejemplo, el concepto de la existencia. El concepto del milagro, el concepto de la identidad personal, es problemático en la medida en que el concepto es gradual y discontinuo. En cambio, es el concepto analizante. Y, claro, está a contrapelo. Saltemos por sobre esta precisión a propósito de la dirección del desajuste. El momento es superfluo. Y atendamos a un ejemplo del cual se ha ocupado el autor del artículo epitomado por texto. Un artículo escrito por el filósofo y matemático contemporáneo Alan Hayek. Un artículo que Luis, por sí, ha tenido la ocasión de proporcionarme. Ha tenido la gentileza de proporcionarme. Forma parte de un enorme manual a propósito de la metodología filosófica. El capítulo que he epitomado mediante estas líneas es el número 19, el capítulo consagrado a las heurísticas filosóficas. La lectura del cual, por cierto, recomiendo efusivamente, con la misma elocuencia con la cual Luis me lo ha recomendado. Entonces, consideremos con mayor detenimiento lo que acabo de plantear. Y Berkeley, como lo sabemos, definió el ser como el ser percibido. Ese es Perkipi. El ser es el ser percibido. El concepto putativo es el concepto del ser. Y el concepto analizante o concepto subrogante o concepto reemplazante es el concepto del ser percibido. Cuando apelamos al análisis de carácter filosófico, lo que pretendemos es establecer un reemplazante de un concepto putativo. Un concepto, la consideración del cual nos suscita alguna variedad de inquietud. Entonces, lo que hacemos al operar el análisis es formular un reemplazante relativamente al concepto putativo primeramente aludido, al cual podríamos también denominar concepto reemplazando. Muy bien. Entonces, lo importante es que nos concentraremos en este ejemplo. El análizante, o sea, el ser percibido, es notoriamente gradual. En el sentido de que la percepción sensorial es gradual. Sin embargo, el analisandum, o sea, el concepto por analizar, no parece expresar gradualidad. En el sentido de que la existencia parece ser una propiedad binaria, a saber, o bien se existe o bien no se existe. La presente, desde luego, es una tesis disputable. Habida cuenta de que existe, cuando menos, un enfoque en conformidad con el cual la existencia es gradual, a saber, el gradualista. Primeramente propuesto, como se atienda con exclusividad a la tradición filosófica occidental por Platón de Egina. No, en cambio, el ser percibido, propiedad que admite los casos limítorofes. Por lo tanto, el análisis berkeleyano es problemático. Claro está, en favor de este análisis puede aducirse que el concepto de la perceptibilidad, o sea, el concepto de lo, el concepto del carácter de lo perceptible, mejor aún el de la percepción, es un concepto de umbral. A saber, comenzamos, entes percipientes como nosotros, a percibir más allá de un cierto de perceptibilidad, el cual es un nivel mínimo, coadnos, relativamente a nosotros. Sin embargo, esa concesión involucra consecuencia perturbadora, mejor aún, dos consecuencias de tal índole. Es decir, una discreción, esto es una discontinuidad, y por añadidura, una arbitrariedad en cuanto a dónde ubicar el umbral. Puesto que a la objeción de la arbitrariedad en oponerse, numerosas respuestas en principio eficaces, la objeción enunciada contra el análisis berkeleyano no es decisiva. Una respuesta que el mismo doctor Hayek ha enunciado es, Dios percibe todo objeto sensible, y percibe en todo tiempo. Por añadidura, es verosímil que la percepción divina no sea gradual. Supuesto lo anterior, la objeción parece debilitarse decisivamente. Sin embargo, veamos lo que en primer lugar habríamos de enunciar con claridad y con precisión, este filósofo ha manifestado el concepto putativo sometido a análisis, un concepto que no expresa gradualidad. Parima facie, cuando menos, no expresa gradualidad. Y sin embargo, el concepto reemplazante es un concepto que expresa gradualidad. Entonces, parece haber un desajuste, o sea, parece haber un desajuste entre el concepto putativo por reemplazar y el concepto reemplazante, lo cual no debería acontecer. Este parece, entonces, un defecto del análisis berkeleyano a propósito de la existencia. ¿Profe? Claro, adelante, hombre, adelante. Este es un tema, este es uno de tus temas predilectos, entonces, adelante. No, pero antes lo que quería preguntarle era si nos podría pasar este texto, el que usted elaboró. Hombre, el textito que he preparado para la próxima semana, para el curso de introducción, hombre, pero Luis, estas notas poseen muy poco valor, hombre. O sea, gustosamente las compartiría, pero me parece que son muy poco valiosas, hombre. Mucho, mucho, muy poco valiosas para una persona familiarizada con la fuente primaria. Sin embargo, gustosamente lo proporcionaré. Necesito, eso sí, pulímelo un poquito más. He añadido algunos elementos de mi cosecha, pero veamos, el texto me parece muy, muy poco, muy poco valioso. En todo caso, gustosamente lo compartiré, con muchísimo gusto. Me parece que voy a necesitar otro cafecito, de manera que regreso dentro de Upto. Con permiso. Gracias. 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 Uno de los argumentos que afloran en el diálogo primero, el cual es un diálogo desde luego interesante, en conformidad con el cual diálogo, las figuras son sensaciones. Ese es el demonstrandum. Toda figura es una sensación. Más aún, como lo sabemos, una conclusión como esta puede ser objeto de una generalización y transformarse en toda propiedad sensible. Es una sensación. Esa es en realidad la tesis universal del pensador yorlandés. Toda propiedad sensible es una sensación. De otra manera, toda propiedad del objeto perceptivo. Esta es una manera más apropiada de enunciar la tesis. Toda propiedad del objeto perceptivo es una sensación. El objeto perceptivo es desde luego el objeto susceptible de captación sensorial. Entonces, toda propiedad de un objeto susceptible de captación sensorial es una sensación. Es un episodio mental de índole sensorial. Es una tesis muy fuerte. Y aquí el argumento aducido por el pensador yorlandés en favor de la tesis, según la cual toda figura es una sensación. Vemos una pluralidad de figuras. Esta es la primera premisa. Una premisa de carácter factual. En segundo lugar, sabemos, de alguna manera lo sabemos con prioridad, pero veamos, no es esta una tesis que pueda adjudicarsele al autor. Sabemos que la mesa no puede tenerlas con simultaneidad. En tercer lugar, veamos, sabemos que el objeto sensible no puede tenerlas con simultaneidad. Lo que acontece es que el autor construyó el argumento en relación con una mesa. De ahí la aparición del término mesa. Entonces, sabemos que la mesa no puede tener esa pluralidad de figuras con simultaneidad. En tercer lugar, cuando menos dos percepciones han de ser erróneas por las dos anteriores. En cuarto lugar, no tenemos manera fundada de adoptar una decisión que no sea arbitraria a propósito de cuál sea la figura de la mesa. Primera conclusión, las figuras percibidas no son propiedades de la mesa. Según el argumento del autor, mejor aún, la formulación por parte del autor del argumento por las dos anteriores. Quinta, si tal es el caso, entonces son sensaciones. Segunda conclusión, son sensaciones. Por la primera conclusión y cinco, mediante un modus ponendo ponens. Ahora bien, una observación importante. El tránsito desde el producto de tres y cuatro hasta conclusión es obviamente inválido. Ese producto no faculta para inferir, sino que no sabemos cuál es la figura de la mesa, como el autor lo reconoció explícitamente. El tránsito depende de la recusación de que veamos las propiedades. El tránsito se funda sobre la tesis, según la cual conocemos, en forma exclusivamente inferencial, las propiedades del objeto perceptivo, desde precisamente las propiedades de las impresiones sensoriales. La modernidad adhirió, de una manera acrítica, esta desde luego es una consideración que le adeudo a un filósofo alemán, Reinhard Grossmann, al supuesto de que la percepción se identifica con el producto de la sensación y la inferencia. Si la percepción fuese de hecho semejante producto, entonces no podríamos conocer las genuinas propiedades de los objetos perceptivos. Pero hagamos abstracción de lo último, lo último corresponde a un análisis de ese filósofo alemán y concentrémonos en el argumento. El argumento es un argumento deficiente porque el producto de tres y cuatro no es suficiente para la deducción válida. Muy bien, este es un análisis que en este momento propongo a propósito de uno de los argumentos que afloran en el diálogo primero. Muchos de los argumentos del autor son notoriamente deficientes. Para substanciar esta vis, desde luego sería imperioso realizar el análisis correspondiente, un análisis pormenorizado. Ubiquémonos en el diálogo segundo, el cual es muy interesante. Muy bien. Aflora una referencia al cartesianismo. El alma, suponen los cartesianos, reside en alguna parte del cerebro, lo cual no es exacto, no por lo menos en la medida en que se atienda a las fuentes cartesianas, de la que parten los nervios y se extienden desde ese punto a cada una de las restantes partes del cuerpo. Objetos exteriores por conducto de las diferentes impresiones que efectúan sobre los órganos de los sentidos, o sea, los sensorios, como ciertos movimientos vibratorios a los nervios. Y los nervios al saturarse de espíritus puntualmente en tus animales. Los espíritus animales son desde luego cuerpos, cuerpos muy sutiles, los cuales se desplazan a una alticiosidad e impactan contra el conario, o sea, la glándula pineal, los propagan al cerebro o asiento del alma. Puntualmente, el conario, o sea, la glándula pineal, que según las diversas impresiones o ellas, impresas de esta manera en el cerebro, es afectada diversamente por ideas. Esta es, según la explicación cartesiana de la formación en nuestra mente de las ideas sensibles, lo cual es exacto. Esta es expuesta, desde luego, de una manera enviosísima, la explicación. Puntualmente, el explanans teórico adoptado por René Descartes en su célebre tratado acerca de la persona humana. Un tratado inédito, el cual fue publicado póstumamente por el médico cartesiano, al cual alguna vez Louis de la Forge, un prominente médico francés de la época y un prominente cartesiano. Es a esto, perdón, es esto lo que denominas explicación, ironiza, filonús. ¿Por qué no? ¿Cuál es tu objeción? En este lugar, querría averiguar si entiendo correctamente tu hipótesis. Rectamente, filonús ha remarcado el carácter hipotético de ese explanans. Aseveras que ciertas improntas o ellas en el cerebro son las causas u ocasiones de no estar así de a. René Descartes sugirió esta manera de aproximarse al tema. Sabemos que el desarrollo según el cual esas improntas o ellas es un desarrollo que correspondió a los ocasionalistas, o sea, a los partidarios del sistema de las causas peonales. Esas improntas de los espíritus animales en el cerebro son en realidad causas ocasionales, causas procatárticas de la eclosión de las ideas en la mente. Las ideas no existen en el cerebro, no son afecciones corpóreas. En esta medida, imposible es que se individúen en el cerebro. No puede individuarse sino en una substancia inmaterial. Luego, ¿qué aseveres si entiendes por el cerebro algo sencillo? ¿Qué otra cosa quieres? ¿Qué podría querer decir? Las cosas sensibles son todas inmediatamente perceptibles. Las cosas inmediatamente perceptibles son ideas y éstas solamente pueden existir en una substancia como lo es la mem. En esto, si no me equivoco, hace bastante. ¿Estás de acuerdo? No lo niego. Entonces, el cerebro del cual hablas por ser un objeto sensible solamente existe en el alma. Solamente existe en la mente. Absurdo es desde este punto de vista suponer que la mente sea un epifenómeno del cerebro o un epifenómeno de la materia. Absurdo es desde este punto de vista suponer que la mente posee por soporte al cerebro que la mente involucra alguna variedad de dependencia relativamente al cerebro, de dependencia entitativa relativamente al cerebro. Desde este punto de vista, el mismo enfoque emergente es un enfoque descabellado. Y si piensas que ello es así, te ruego, ¿qué hace ver? Es cómo explicas el origen de esa idea primaria o del cerebro mismo. Lo que desde el punto de vista de Thilonous es inadmisible es el serismo. Habría tenido por descabellada la hipótesis sobenhaueriana, la cual es una hipótesis cerebrista, una formidad con la cual parece haber un fenómeno fundamental, el cual no es otro que el cerebro. ¿Por qué he aludido a un fenómeno fundamental? Porque el punto de vista de la teoría sobenhaueriana, tal y como se expuso en El mundo como volumen y representación, la mente es un epifenómeno del cerebro. Perdón, es un epifenómeno. ¿Por qué es un epifenómeno? Porque es un fenómeno cimentado sobre un fenómeno. El fenómeno sobre el cual se cimienta es el cerebro. Entonces, Filonús habría tenido por descabellada teoría sobenhaueriana acerca de lo mental. No explico el origen de nuestras ideas, responde Ilas, por conducto de ese cerebro, el cual es perceptible sensorialmente, porque solamente es una combinación de ideas hibles, o sea, como lo estableció explícitamente, en realidad quien lo estableció explícitamente en el diálogo primero ha sido Filonús. Todo objeto perceptivo no es sino un cúmulo de ideas sensibles. Es eso que Ilas en realidad fue reducido a la impotencia por Filonús, por lo menos en el diálogo primero. Entonces, Ilas parece afirmar en este pasaje aquello que debió reconocer en el diálogo primero. O sea, todo objeto perceptivo se identifica con un cúmulo de ideas sensibles. pero no existen en la mente los objetos imaginados auténticamente como las cosas percibidas. He de confesar que sí. Entonces, la conclusión por derivar es la misma. Y durante todo el tiempo has estado explicando las ideas por conducto de movimientos corporales, o sea, por algunas alteraciones en una idea. Entonces, la hipótesis comienza a ser sospechosa en el sentido de que las ideas se han explicado por conducto de las ideas. Prescindiendo de los espíritus, o sea, de las mentes, de otra manera, abstracción hecha de lo activo, de los entes activos, todo aquello que conocemos o concebimos es una idea, o sea, un objeto pasivo. Cuando dices que todas las ideas son ocasionadas por impresiones cerebrales, concibes este cerebro o no lo concibes. Desde luego, lo concibe. En caso afirmativo, hablas entonces de ideas que se han imprimido en una idea y causan esa misma idea, lo cual es desde luego sumamente problemático en el sentido de que si ese es el caso, entonces el cerebro es una idea que se causa a sí misma y por cierto, por causa de sí misma hemos de entender de momento causa positivamente de sí misma, o sea, causa sui positiva algo así como la causa positiva de sí según un sentido cartesiano, aquella de la cual el autor se ocupó en las respuestas a las primeras objeciones, en las respuestas a las cuartas objeciones, pero la idea positivamente auto causante es una autocontradicción y las ha reconocido lo anterior explícitamente, me percato de que lo anterior no es sino un sueño o una fantasmagoría desprovista de consistencia, no debes preocupar porque después de todo esta manera de explicar no podría satisfacer la zona razonable, entonces francamente ignoro por qué lo invita a que no se preocupe, habría debido invitarlo a preocuparse, qué conexión existe entre un movimiento de los nervios y las sensaciones sónicas, por ejemplo, aparentemente esto es interesante porque lo que parece aflorar en esta segunda parte de este parro es que para que alfa actúe en beta es imperioso que alfa y beta compartan cuando menos una propiedad, o sea, la misma tesis invocada por Spinoza y por Leibniz, donde no se satisface esa condición necesaria, la conexión causal no cabe. nunca pude pensar reconoce y las que esa hipótesis fuese tan poco consistente, en forma tal que la hipótesis cartesiana se descarta como inconsistente, y a continuación aflora lo que prometí lo que prometí ventilar, o sea, la existencia de Dios, mejor aún, el argumento del autor en favor de la existencia de Dios. No es tan, es cierto, es un pasaje de una belleza exquisita, el autor era indubitablemente un enorme escritor, puntualmente un enorme prosista, tantísimo. No están los campos cubiertos de un delicioso verdor, no existen en los bosques y en las alamedas, en los tíos y en los transparentes manantiales, algo que conforta, que deleita, a la vista del inmenso océano, o de una elevada montaña, la cumbre se pierden las nubes, o de una vieja floresta umbría, no queda acaso nuestra mente embargada por un garator, esta es una, este es un oxímoron, por cierto, es de alguna manera un oxímoron, un temor que es garato, como sabemos, algunos de los autores del siglo XVIII se han ocupado de expresiones como la pente, garato temor, horror placentero, esa flora en la obra de Codworth, el horror placentero. ¿No queda acaso nuestra mente al contemplar esos objetos, objetos que de alguna manera son sublimes, para del concepto kantiano, objetos sublimes, objetos que nos permiten evocar lo infinito, no queda nuestra mente embargada por un garato temor, incluso en las rocas y en los desiertos, no existe agariste que nos atarae, un fenómeno interesante, el de lo agariste que atarae al observador, cuán sincero placer procura contemplar las bellezas naturales de la tierra, más apropiadamente la mesa natural, para preservar y renovar no estará fruición, o sea, no estará goce de ella, no cubre su rostro con el velo de la noche alternativamente y no cambia su vestimenta con las estaciones, mensajes de una enorme belleza literaria. Prosigamos, saltaré por sobre unas cuantas leyes. Se auxilian y se soportan mutuamente, este es otro tema sumamente interesante, autor ha hecho alusión a las partes opuestas de la totalidad, las cuales se prestan un auxilio recíproco y se confortan mutuamente, autor ha reparado en el carácter sistémico de la naturaleza. Desde el punto de vista del autor, la naturaleza parece un sistema real. La naturaleza es el sistema físico, ese sistema es un sistema real de una enorme complejidad y por cierto, con mutualidad, con mutualidad, se destacan y por otra parte se esclarecen y se ennoblecen mutuamente. A continuación, habrás hilas de elevar pensamientos, desde esta esfera, la cual es la esfera terraque, hacia las espléndidas luminarias. Exhorna la bóveda del fior mament, como se asevera en las sagradas escrituras puntualmente en el libro de los salmos, narrant coili gloriam dei, o sea, los cielos narran la gloria de Dios. ¿No son acaso admirables el movimiento y la situación de los planetas por su fin y por su orden, como lo atentizó Johannes Kepler, quien se ocupó del orden, no solamente en su texto de 1609, la nueva astronomía, sino también en su texto de 1618, los cinco libros acerca de la armadura del mundo, en el cual formuló su tercera ley de la cinemática de los cielos, a saber, los cuadrados de la distancia, veamos, los cuadrados de las distancias medias al Sol, los cuadrados de los periodos de revolución de los planetas son directamente proporcionales a los cubos de las distancias de los planetas relativamente al Sol. la célebre tercera ley contenida en ese volumen consagrará la armonía de los cielos a la armonía del mundo, a la armonía pitagórica, la armonía de las esferas. Como vemos, Johannes Kepler era un pitagórico, mejor aún, un neopitagórico y también un neoplatónico, como puede desprenderse del texto del año 1596 Mysterium Cosmograficum, una obra extraordinaria que, por cierto, comentó 25 años más tarde, o sea, en 1621. Ese comentario es muy peculiar porque es un comentario autocorrectivo, es un comentario que enmienda la plana a su primer texto, o sea, el de 1596. Un texto que miró con afecto, sin embargo, ese afecto no le impidió enmendarle la plana a ese texto. Entonces, aflora aquí la admirabilidad del movimiento, aflora aquí la admirabilidad de la situación de los planetas de los planetas por su fin y por su orden. se ha tenido alguna vez noticia de que estos astros mal denominados errantes, como lo sabemos, la denominación sede de la antigüedad cuando se lo supuso errantes en el sentido de que progresaban y regresaban, o sea, se desplazaban hacia adelante y en algún momento retrocedían, lo cual explicó desde el punto de vista de la astronomía con base en un modelo teórico, el modelo teórico astronómico de las esferas homocéntricas propuesto por el astrónomo académico Eudoxo de Cnido. Ese modelo fue complexificado en astrónomo quien perteneció al liceo, Calipo. Entonces, ¿se ha tenido alguna vez noticia de que esos astros a los cuales los antiguos los denominaron impropiamente hasta los errantes osos hayan abandonado alguna vez sus órbitas en sus reiterados periplos a través de espacio vacío carente de rutas? Como se sabe desde el renacimiento no existen las órbitas en esta medida no existen auténticas rutas de carácter físico. Eso es debatible claro está sin embargo debatible desde el punto de vista de la contemporaneidad lo que en el renacimiento se estableció es que esas rutas no existen no describen áreas en torno del sol las cuales son proporcionales a los tiempos esta fórmula corresponde a la segunda de las leyes de la cinemática de los cielos a saber los radios vectores de los planetas barren áreas iguales en tiempos la segunda según el orden de la exposición como lo sabemos la primera según el orden del descubrimiento la primera que Johanna descubrió ha sido la segunda según el orden de la formulación la primera y la segunda figuran en el más importante texto del autor Nueva Astronomía del año 1609 y por cierto en el año 10 redactó la Disertatio Cum Nunquio Sidereo o sea la plática que sostuvo con Galileo Galilei mejor aún la réplica que uso a propósito de la Gaceta de los Cielos de Galileo Galilei editada en 1610 el texto fundacional de la Astronomía Telesca compuesto por Galileo Galilei en latín así de fijas así de inmultas son las leyes naturales a las cuales apela el autor de la naturaleza para animar el universo o sea el universo sea de alguna manera animado según un sentido mucho más profundo que el capturado por los platónicos y los neoplatónicos en conformidad con los cuales la animación del universo obedece a la existencia del anima mundi o sea el alma del mundo o como Plotino de Licópolis la denominó suje tupantós el alma del todo en sus célebres ceneadas naturaleza se haya animada de una manera mucho más profunda en el sentido de que existen leyes de la naturaleza cuán vivaz y cuán radiante es el fulgor de las estrellas fijas cuán magnífica abundante es la negligente profusión en la cual aparecen esparcidas por toda la bóveda azul y se utiliza el telescopio aquel que primeramente utilizó el perspicilo para la observación astronómica precisamente Galileo Galilei o bien podríamos aludir a dos grandes astrónomos quienes usaron ese instrumento desarrollado primeramente en los Países Bajos para la observación telescópica Galileo Galilei en Italia Thomas Harriot en Inglaterra Galileo Galilei como lo sabemos estaba mucho mejor preparado que el segundo para la interpretación de los insumos observacionales existe acreditación mejor aún existe documentación de que Thomas Harriot observó telescópicamente la superficie lunar sin embargo los insumos copió diligentemente no fueron rectamente interpretados por él en cambio Galileo Galilei los interpretó rectamente hasta donde se me alcanza los interpretó rectamente porque tenía una formación pictórica de la cual carecía Thomas Harriot entonces Galileo realizó inferencias apropiadas a partir de los insumos y estableció rectamente que en la superficie lunar existen montañas entonces cuántica es esa negligente desde luego esa negligencia es solamente aparente en que aparecen esparcidas por toda la bóveda azul estrellas fijas se las denomina estrellas fijas porque sus mutuas posiciones no varían o por lo menos aparentemente no varían añado otro elemento importante en aquel momento o sea 1713 no se había registrado paralaje alguna de estrella fija alguna la primera detección observacional de paralaje aconteció más de 100 años más tarde en el año 1839 a propósito de la estrella denominada 61 del Cisne entonces si vamos el telescopio para la observación astronómica entonces aparece ante nuestros ojos quien primeramente lo constató fue Galilei al acopiar las observaciones que ulteriormente registró de manera celosa en la Gaceta de los Cielos Sidere Nunquius que escapan de la simple vista desde aquí parece que son contigo y que son minúsculas pero cuando se observan mediante el telescopio parecen inmensos orbes de luz a distancias distintas sumidos en el abismo del espacio exterior es imperioso acudir al auxilio de la imaginación pues los sentidos los cuales son débiles ilimitados no pueden describir mundos innumerables que giran en torno de fuegos centrales esta parece una aseveración giordano bruno y parece una observación de tomás campanela en el célebre libro de 1616 apología de galileo una obra extraordinaria y en esos mundos la energía de una mente totalmente perfecta se despliega en forma inagotable en formas inagotables este parece también un escrito por giordano bruno concretamente por el giordano bruno de la cena de las cenizas uno de los diálogos que compuso en inglaterra durante su residencia de dos años en inglaterra los años 1583 y 1884 el diálogo programático del autor italiano programático relativamente a su cosmología o por usar de la expresión que utilizó relativamente a la filosofía en aquel momento filosofía denotaba la filosofía natural o sea la expresión filosofía solía denotar la filosofía natural no la metafísica para denotar metafísica solía utilizarse la expresión compuesta filosofía primera o bien la expresión metafísica entonces en esos mundos la energía una mente totalmente perfecta se despliega inexhauriblemente pero ni los sentidos ni la imaginación son capaces de comprender la extensión sin límites con todo lo que hay de resplandeciente en la extensión sin límites aunque la mente esforzada ejerza y desarrolle su capacidad hasta sus tres máximos resta sin embargo sin comprender un superahuit inconmensurable esta parece una tesis infinitista en el sentido de que el autor parece establecer en este sitio textual tácitamente cuando menos que el universo carece de borde o de posteri media sin embargo todos los inmensos cuerpos que componen ese conjunto el cual es grandioso por distantes y remotos que se encuentren están por algún mecanismo secreto por algún arte y forza divinos en relación y dependencia mutua inclusive respecto de la que casi se me había escapado del pensamiento y se me había perdido en el tráfago de los mundos otra vez al sistema del mundo al sistema del mundo físico antes que al sistema actual del universo el sistema que aflora en este lugar es el sistema físico del universo no es tema total inmenso bello glorioso más allá de lo que se puede expresar y de lo que se puede pensar cuál tratamiento merecen entonces esos filósofos que privan de toda realidad a esas nobles y deliciosas escenas o sea aquellos desde cuyo punista los objetos sensibles carecen de realidad mejor aún aquellos según los cuales las cualidades secundarias no poseen otra entidad que la entidad nominal como lo estableció explícitamente Galileo Galilei un célebre texto de 1623 el ensayador su respuesta a la teoría del jesuita Horatzi a propósito de la naturaleza de los cometas lo interesante desde el punto de vista de la historia de la ciencia es que este tema notable en cuanto que escrito programático un texto de alguna manera paradigmático relativamente a la revolución protagonizada por Galileo Galilei contiene sin embargo una teoría falsa a propósito de la naturaleza de los cometas quien estaba en lo correcto a propósito de la naturaleza de los cometas y a propósito de la ubicación de los cometas era Horatzi Esa es una auténtica ironía ¿Cómo pueden sostenerse esos principios que conducen a pensar que toda esa visible de la creación es un falso fulgor imaginario? Reitero denuncia de la tesis según las cualidades secundarias son puramente imaginarias o peor aún nominales no existen más allá de la denominación para hablar con claridad cabe esperar que este escepticismo tuyo y las o sea el escepticismo de los partidarios de que las cualidades secundarias son solamente imaginarias no vaya a ser considerado por todos los que poseen sentido común algo extravagante absurdo y las es perseverante porque responde de la siguiente manera esto me parece muy jocoso de alguna manera lo han aplastado dialécticamente y sin embargo rehústarse por vencido los demás pueden pensar como quieran pero por lo que a ti respecta nada tienes que reprocharme a vida cuenta no te asiste la autoridad intelectual en el sentido de que eres tan escéptico como yo esa es la respuesta de Ila es la respuesta de un interlocutor perseverante aparentemente derrotado de manera cabal el cual sin embargo usa darse por vencido y por supuesto le ruega a Ila Filo le ruega a Ila que en este respecto le permita diferir de él habida cuenta de que él se haya situado en las antípodas del esismo pero en este momento lo importante para nosotros es el argumento si rescato un elemento importante el cual anote en las márgenes la tesis de la existencia absoluta de la substancia corpórea conduce al alticismo como por la existencia absoluta entendamos la existencia independiente de la representación mental o sea la tesis realista exterior según el autor irlandés el realismo exterior es suficiente para el escepticismo pero en este momento lo importante es algo diferente lo importante es la cimentación argumentativa de la existencia de Dios el autor apeló a un argumento de carácter a posteriori es un argumento conocido como argumento del diseño el argumento del diseño a ese lo denominó argumento teleológico y Manuel Kant lo denominó argumento lógico óntico no disculpen argumento físico teológico el absoluto argumento lógico óntico esa es una expresión habitualmente utilizada por Roberto Murillo para denotar otro argumento y Manuel Kant denominó argumento físico teológico al argumento del diseño el argumento predilecto de los cultivadores de la teología natural una disciplina que proliferó en Inglaterra floreció en Inglaterra en el siglo XVIII la teología natural una teología cimentada sobre el estudio empírico de la naturaleza sobre la indagación empírica a propósito de la naturaleza a propósito puntualmente de los entes vivientes la diferencia radica se establece en el texto en que las personas creen todos los objetos son conocidos o percibidos por Dios porque creen en que Dios existe yo en cambio conco inmediata y necesariamente la existencia de Dios de que todo objeto sensible ha de ser percibido por él esta una importante declaración de Filonús Filonús reconoce proceder diversamente de la mayoría la mayoría transita desde la existencia de Dios hasta la aseveración de que todo objeto sensible es percibido por Dios en cambio Filonús transita desde la percepción por Dios del objeto sensible hasta la existencia de Dios o sea con mayor sutileza el análisis de la percepción condujo a Filonús hasta el reconocimiento de la existencia de Dios filósofos aun cuando admiten que todos los entes corpóreos son percibidos por Dios paréntesis no todos en aquella época había ateos pero presumiblemente en la penúmbra ejemplo John Meslier el autor del célebre testamento él no lo denominó de esta manera póstumamente se intituló testamento atribuyen a los entes corpóreos una subsistencia absoluta distinta de que sean percibidos por una mente reitero atribuyen a los entes corpóreos mejor aún a los entes sensibles una subsistencia absoluta distinta de que sean percibidas perdón percibidos por una o sea desde este punto de vista que existan es lógicamente independiente de la representación mental de que están además no existe acaso diferencia entre aseverar Dios existe por lo tanto percibe cuanto existe y decir los objetos sensibles existen realmente y si existen realmente intentos son percibidos necesariamente por una mente infinita por tanto existe una mente infinita o sea Dios es argumento epitomado máximamente cuya premisa número uno es los entes sensibles existen realmente cuya premisa número dos es necesariamente entonces si existen realmente entonces son percibidos por una mente infinita la conclusión es existe una mente infinita ahora bien en el punto de partida se ha asumido una definición en conformidad con la mente infinita se identifica con Dios la segunda conclusión es pues Dios existe lo cual es precisamente lo que debía ser establecido argumentativamente aquí se epitomó el argumento por parte de Philonus lo proporciona una demostración que Philonus consideró directa e inmediata algo así como la demostración anhelada por el padre Malvon sobre la investigación de la verdad de alguna manera la pretensión de Anselmo de August o sea argumentar en forma inmediata en favor de la existencia de lo divino directa e inmediata puesto que inmediata directa habría bastado aseverar inmediata una demostración inmediata la inmediatez es suficiente para la cuál es el substantivo correspondiente para el carácter directo o sea que el conocimiento sea inmediato es suficiente para que sea directo basada según el texto en un principio más notorio de la existencia de Dios los teólogos y los filósofos han probado indiscutiblemente sobre la base de la belleza y de la utilidad de los distintos componentes de la naturaleza que la naturaleza es una obra divina pero inferir en forma enaria la existencia de una mente infinita de la simple existencia del mundo sensible abstracción hecha del auxilio de la astronomía y del auxilio de la filosofía natural es una ventaja solamente de aquellas personas que han realizado esta sencilla reflexión el mundo sensible el que percibimos por conducto de nuestros sentidos según el autor lo conocemos inmediatamente mejor aún su existencia nos es conocida inmediatamente y nada se percibe por los sentidos aparte de las ideas y ninguna idea o arquetipo de una idea o sea ninguna idea equetípica y ni idea arquetípica pueden existir independientemente de una mente puedes ahora sin una indagación laboriosa que involucre astronomía que involucre a la filosofía natural que involucre a la biología mejor aún a la protobiología en aquella época pues si existía la biología me parece si existía la biología no debo utilizar la expresión biología la biología existía como entendamos la zoología y como entendamos la botánica son componentes de la biología de alguna manera existía el renacimiento conoció un notable desarrollo ejemplo la zoología y de por ejemplo la botánica entonces la prueba aducida por el autor es una prueba que no requiere de la que no requiere agente epistémico el recurso a las ciencias factuales en esta medida es una prueba preferible en el sentido de que su plasmación no requiere la cantidad ingente de trabajo que requieren otras versiones de los argumentos en favor de la existencia de Dios por ejemplo los argumentos esgrimidos por los teólogos de la época por mejor aún los teólogos físicos esa es la expresión que habría debido utilizar hace algunos minutos los teólogos de la época los cultivadores en aquel momento de la teología física una teología que derivaba nutrimiento a partir de haberes factuales existentes en la época factuales naturales entonces reitero lo último puedes ahora sin esa indagación laboriosa involucrada por la teología psique sin sutileza por parte de la razón la sutileza de los argumentos autistas por ejemplo o sin largas y aburridas disquisiciones quizás pensó quizás pensó el autor en disputa número 29 el autor era sumamente erudito no me desconcierta que haya conocido las disputaciones metafísicas de Cisco Suárez conocidas en toda la Europa erudita como lo sabemos ese texto fue para los alemanes un libro de texto relativamente a la metafísica las universidades alemanas adoptaron las disputaciones para la enseñanza de la metafísica reitero el autor era muy erudito habría podido conocer las discusiones y puntualmente la número 29 la cual contiene los dos argumentos suarecianos en favor de la existencia el primero de los cuales es el argumento teleológico el segundo de los cuales es el argumento cosmológico ahora bien desde el punto de vista de un lector con propensiones empiristas la disputa número 29 es sencillamente insoportable o sea el tedio involucrado por la lectura de esa disputa es insoportable paréntesis tedio para una persona cuyo talante y cuya propensión sean empiristas largas y aburridas exquisiciones oponerte y derrotar al más tenaz defensor del ateísmo ese tenaz defensor del ateísmo habría podido ser desde el punto de vista del autor su coterráneo el detestado John Toland quien murió en 1722 o sea nueve años después de la publicación de los tres diálogos el cual nunca regresó a su natal y Orlanda en la cual la vida se le hizo imposible habida cuenta de que era un libre pensador era detestado un autor sumamente interesante o sea un autor con un pensamiento sumamente interesante al cual adeudamos el neologismo panteísta estos mezquinos recursos como apelar a sucesión inacabable de causas y efectos no pensantes o sea la tesis de Estaratón el célebre Estaratón de Lamsac o a un concurso fortuito de átomos la de Leucipo y la de Demócrito la de Epicuro y la de Lucrecio esas fantasías absurdas de Vanini Lucilio Vanini quien nació en 1586 en Italia y murió en Toulouse ejecutado en 1619 le cercenaron su lengua por cierto una ejecución salvaje Hobbes y Spinoza interesantes son los titulares de los dardos del autor tres librepensadores sin mente odiados en aquel momento en una palabra el sistema completo del ateísmo no queda destruido solamente con reflexionar sencillamente en la contradicción que existe en suponer todo o una parte inclusive la más vasta o sea la más rudimentaria e informe del mundo sensible existe que cualquiera de los cómplices del ateísmo desde el punto de vista del autor Toland o bien Anthony el autor del célebre discurso sobre el libre pensamiento editado en este mismo año 1713 cabría también pensar en el deista inglés Charles Blount quien se suicidó tengo la impresión de que estos habrían podido ser unos de sus interlocutores polémicos considere sus pensamientos y constate si puede concebir como una roca como un desierto como un caos como un montón confuso de átomos o cualquier objeto sea el que fuere sensible o imaginario puede existir con independencia de una mente o sea con independencia representación mental en esta medida no necesitará elementos adicionales de juicio para persuadirse de su besa o sea de su demencia por cierto la traductora ha hecho alusión a Vanini quien murió en realidad en 1619 no en 1615 un autor importante cual parece haber sido una verroísta fue condenado por el parlamento de Toulouse y fue quemado primeramente como lo he planteado se le cercenó la lengua un sujeto valeroso el cual tiernísimo propósito de morir como filósofo no como creyente parece que en realidad profecia de panteísmo lo cual es absolutamente certero el autor era un partidario del panteísmo su nombre era Lucilio Lucilio sin embargo se atribuyó el nombre propio Julio César con el producto de significar lo siguiente él conquistaría a la Galia con su pensamiento naturalista muy bien hasta aquí esta porción del texto la cual desde luego es sumamente interesante desde el punto de vista de la historia de las ideas y es también muy interesante desde el punto de vista de una historia de la filosofía que parece dar atención a los argumentos el autor ha plasmado aquí un argumento interesante el cual debería ser objeto no solamente de una diagramación sino de una formalización me parece que podría formularse con relativa facilidad la formalización del argumento y por anebra con relativa facilidad la construcción de una prueba formal de la validez del argumento muy bien les suplicaré que nos detengamos durante cinco minutos muy bien muchísimas gracias finalizar esta porción hasta finalizar esta porción y entonces reconoce y las que lo que propones es algo que prestará un elevado servicio a la región tengo la impresión de que ese era el propósito fundamental del autor prestar un servicio a la eminente a la religión él era un ministro de la iglesia de ingles un ministro de esa variedad del catolicismo que es el anglicanismo un catolicismo que no es romano y como lo sabemos él ascendió dentro de la iglesia de inglaterra hasta situarse en una sede episcopal el bispo de cloyne alguna vez estuvo en las bermudas o sea estuvo en la américa insular con un propósito misero él tenía el propósito de establecer algo así como una colonia misionera largo su proyecto fracasó porque no obtuvo el financiamiento que alguna vez se le prometió entonces no tuvo más remedio regresar a inglaterra curiosamente su biblioteca no regresó a inglaterra él la obsequió a la universidad de Yale cual existía en aquel momento era en aquel momento una joven universidad establecida en el continente americano regresó a a la gran bretaña y se consagró a otras actividades una persona con vocación humanitaria y con vocación filantrópica era una persona generosa una persona muy bondadosa y una persona comprometida con el bienestar de sus congéneres era una persona que no desmentía con sus acciones su constelación de creencias parece haber sido sumamente coherente en el sentido de que su actuar no desmentió su pensamiento y en esta porción del texto la cual es también muy interesante aflora una referencia del autor a algunos de sus contemporáneos de cuyas obras tenía un sólido conocimiento era un lector espléndido un devorador de líquido y por añadidura un lector reflexivo enteramente familiarizado con las novedades del continente en aquel momento la vinculación yorlanda con Francia aludó a una vinculación de carácter cultural era fortísima los yorlandeses estaba valmente al día en cuanto a las novedades científicas literarias teológicas de la Francia época abstracción hecha de la mediación de Inglaterra a la cual presumo miraban con un enorme rimiento el autor entonces estaba cabalmente familiarizado con las novedades francés en una época en la cual Francia se ubicaba en el pináculo París singularmente se ubicaba en el pináculo París era en aquel momento la capital del mundo cultural occidental pero no es Ilas perdón Filonús esta es una pregunta que Ilas formula con ingenuidad no con malevolencia no con una doble intención tu tesis según la cual el ser es el ser percibido se asemeja enormemente a la tesis de la visión en Dios de la visión las cosas en Dios o sea la tesis que sostuvo con su característica habilidad dialéctica el padre Monson sobre la investigación de la verdad y en el volumen que parcialmente hemos leído las conversaciones sobre la metafísica y la religión de 1688 me me conocer esa opinión te ruego que me la expliques interesante es la respuesta de Filon porque parece evidenciar que Filon no estaba enterado de las novedades continentales nos tal y como el autor lo ha presentado parece ser un teórico enteramente ensimismado un teórico consagrado a la teorización a abstracción hecha de lo establecido por sus contemporáneos te ruego que me la expliques y a continuación desde luego y las ha procedido a explicar en qué consiste la tesis visión de las cosas en Dios piensan los que sostienen esta opinión los cuales son cartesianos que al ser el alma inmaterial es incapaz de unión con los objetos materiales y por lo tanto no puede vivir en sí misma no puede percibir disculpen los objetos materiales en sí mismos sino que vive por su unión con Dios quien es un ente espiritual puramente inteligible o capaz de ser el objeto inmediato del pensamiento del espíritu o sea Dios es para el espíritu la idea como por la idea entendamos el objeto inmediato del pensamiento y del conocimiento la esencia divina contiene en sí misma todas las perfecciones que corresponden al objeto creado que son por esa razón para mostrarlas a la mente o sea representarlas a la mente de otra manera la esencia divina es un arquetipo en el cual están contenidas todas las perfecciones de los entes creados Filonús ha respondido de la sin manera no entiendo cómo nuestras ideas que son completamente pasivas e inertes no olvidemos este apuntamiento es muy importante las ideas poseen este par de propiedades son pasivas y son inertes en esta medida es irreductible a la idea porque la mente es activa y es dinámica entonces la mente y la idea se oponen como enantiónimos o sea el término mente y el término idea se oponen como términos enantiónimos términos antónimos no comprendo cómo nuestras ideas las cuales son enteramente pasivas e inertes ser la esencia de Dios quien es un ente totalmente activo indivisible e incapaz de pasión como por la pasión entendamos el padecimiento existen muchas más dificultades y objeciones algunas de las cuales fueron magistralmente entradas por John Locke en un texto que sin embargo no circuló en aquel momento o quizás sí circuló en pero manuscriptamente que se le ocurren prima facie a cualquiera contará hipótesis o sea la hipótesis de la visión de todos los objetos en Dios solamente añadiré que cae en todos de las hipótesis que suelen circular o sea las hipótesis circulantes pues hace existir el mundo creado de manera distinta de aquella según la cual existe en la mente de un espíritu o sea hay en el absurdo de la existencia absoluta o de la subsistencia absoluta de los entes sensibles además de todo esto hipótesis es peculiar porque hace que el mundo material no tenga utilidad alguna porque creen ustedes que la hipótesis conocida como sistema de las causas ocasionales hace del universo un objeto absolutamente subfluo en el sentido de que explicativamente no posee función alguna que se les ocurre porque esa aseveración tan asombrosa prima facie asombrosa el universo parece totalmente inútil o sea extrativamente inútil de otra manera la invocación del universo es como se adopte el sistema de las causas ocasiones decía y la afirmación de que el universo existe es como se asuma el sistema de las causas ocasionales explicativamente superflua por cierto el autor creo que lo planteé en una sesión anterior el autor sostuvo una plática con el autor de sobre la investigación de la verdad el autor visitó Francia hacia mediados de éxtera o sea poco después de la edición de los diálogos de los tres diálogos visitó Francia y conoció personalmente al padre Marron con el cual se entrevistó aparentemente la plática preocupó enormemente al autor sobre la investigación de la verdad en realidad la respuesta es sencillísima la respuesta es sencillísima el autor la ha epitomado de esta manera por boca de Filonús permítanme ustedes si en efecto él aquí si se considera que este es un buen argumento para otras hipótesis científicas debido a que suponen que la naturaleza o la sabiduría divina actúan en vano o realiza por medio de procedimientos tediosos o dando muchos rodeos que podría haber hecho de una manera mucho más abreviada o sea la antiparsimonia que tendremos que pensar de esa hipótesis que supone que la totalidad del mundo ha sido hecha en vano este parece un pasaje interesante desde el punto de vista de la filosofía pero ¿qué dices? ¿no opinas también que vemos todas las cosas en Dios? prosigue el texto no es extraño que tesis tan disímiles sean confundidas por aquellos que no las consideran atentamente uno de los cuales es Silas porque Silas lo sabemos Silas ha sugerido que ambas tesis son una y la misma no me sorprenderé pues si algunas personas imaginan que siento algún que siento un gran un gran entusiasmo por mal aunque en verdad estoy muy leil aquí parece haber una incoherencia parece haber una incoherencia desde el punto de vista de la construcción narrativa porque lo que parece inferiores en un primer momento es que el autor no tenía conocimiento de la existencia del sistema de las causas ocasionales pero a continuación hace referencia al autor del sistema de las causas ocasionales similas le haya informado de la identidad del autor del sistema de las causas ocasionales me parece que hay aquí una especie de coherencia en cuanto a la construcción narrativa del texto pero desde luego es una incoherencia poco importante para nosotros aunque en verdad estoy muy lejos de él ¿por qué? porque ese autor se funda sobre ideas que son generales y abstractas lo cual rechazo absolutamente o sea el autor admitió la existencia general sin embargo no admitió la existencia de lo abstracto como por lo abstracto entendamos el producto en mismo abstraído o de otra manera la idea abstracta según el autor las ideas abstractas no existen afirma la existencia de un mundo exterior absoluto o sea de una subsistencia del mundo de la subsistencia del mundo lo cual niego la cual niego mantiene que somos engañados por los sentidos y que no conocemos las naturalezas reales o las formas de los entes extensos sobre todo lo cual mantengo justamente lo contrario en cuanto a lo primero no se ha errado el autor oratoriano afirmó la existencia de un mundo exterior absoluto algo que el autor irlandés en segundo lugar mantuvo que somos engañados por los sentidos y que no conocemos las naturalezas reales o las formas y figuras verdaderas de los entes extensos me parece que esta no es una aseveración verdadera según el oratoriano conocemos la naturaleza de la extensión lo que sucede es que no tenemos certidumbre respecto de que la extensión exista como con todo reitero la naturaleza de la extensión una naturaleza que contemplamos en el ente divino pero veamos creo que lo que el texto intenta establecer es que según el oratoriano no conocemos los objetos en sí mismos y en cuanto a esto la interpretación es certera según el oratoriano lo que conocemos es la naturaleza arquetípica de la cual la naturaleza sensible participa ejemplificativamente en este concreto respecto la posición del oratoriano fue platónica de manera que en conjunto parece no haber principios que se opongan tan necesariamente como los del oratoriano y los del autor irlandés he de admitir que estoy de acuerdo con hechos de los apóstoles 17-28 o sea la expresión que San Pablo derivó a partir de Arato el astrónomo de la antigüedad en él vivimos nos movemos y existimos pero estoy muy lejos de que veamos las cosas en su esencia a la manera dicha es notorio que las cosas que percibimos son nuestras propias y que ninguna idea puede existir aparte de la mente no es menos notorio que esas ideas por mis vidas bien ellas o sus arquetipos según el autor en Dios las ideas son arquetípicas no son ectípicas existen independientemente de mi mente puesto que sé que no soy su autor porque está fuera de mi alcance establecer a mi arbitrario las ideas particulares con las cuales me veré afectado al abrir los ojos o mis oídos o sea desde el punto de vista autor tenemos certidumbre de que no solamente nosotros existimos porque las percepciones de las ideas sobrevienen en nosotros inopinada e involuntariamente o sea apeló a la consideración de su involumiedad o sea la de la percepción de las ideas para argumentar con plausibilidad en favor de que no solamente nosotros sentimos el idealismo alemán colocó entre paréntesis este argumento más aún me parece que patentizó que este es en realidad un argumento muy débil en favor de la existencia de lo exterior como por lo exterior entendamos lo que en principio puede existir con independencia respecto de estas representaciones mentales y para finalizar este largo párrafo las cosas inmediatamente percibidas son ideas o sea ¿qué es la idea? la idea es lo que percibimos con inmediatez o sensaciones denomíse como se quiera desde el punto de vista del autor entre la idea y la sensación no parece haber diferencia significativa en forma tal que no podemos sugerir con fundamento me parece que el autor haya sido un fenomenista él fue un idealista de variedad empirista el cual estableció que el ser es el ser percibido como por ser percibido damos ser sentido más apropiadamente el objeto o sea la idea se identifica con el estado mental de la sensación con el episodio mental de la sensación el fenomenista en cambio es aquel que establece que el ser es el ser perceptible en forma tal que no es imperioso para que X exista que X sea actualmente percibido para que X exista que sea perceptible basta que pueda ser percibido el autor no fue un fenomenista fue un idealista de variedad esta muy bien esto es algo ciertamente inconcebible y lo que no se puede concebir es hablar sin sentido ¿qué es lo inconcebible? que una idea exista algo distinto de una mente que una idea sea producida por algo diferente de una mente el autor lo anterior es un episodio inconcebible y afirmar lo que no se puede concebir es hablar sin sentido creo que me detendré es suficiente lo introducido hasta el momento hemos concluido esta pequeña aproximación a los tres dios y tenemos por delante cuatro lecciones no lo olviden dos por consagrar al enfoque humeano en forma la próxima semana será una semana por consagrar al enfoque humeano como atendamos al programa la próxima destinará al enfoque humeano y la última al pensamiento ilustrado profe alguna pregunta claro adelante pero y entonces que paso con los materialistas que en el programa aparecen la última semana si efectivamente hombre tendré que que comprimir es una verdadera lástima si porque definitivamente como estás planteándolo rectamente Luis en principio las dos últimas lecciones son lecciones por consagrar al materialismo de presión de que ha habido un desfase hombre debo consultar el programa disculpen ustedes esta desprolijidad que lástima todo había marchado de manera más o menos apropiada y así el final ha aflorado un desfase lo cual me avergüenza mucho veamos veamos efectivamente sí claro claro el problema es que no no veamos veamos hoy es 12 de noviembre claro hoy habríamos debido ocuparnos de la gnoseología de Ana caramba 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 sí caramba caramba bueno entonces intentaré lidiar con el problema introduciendo algunos elementos del pensamiento ilustrado apelando a unas diapositivas en la segunda de la sesión del jueves de la próxima semana es eso lo que haré en forma tal que la la relación aflorará de alguna manera pero me parece muy importante que nos concentramos en un par de lecciones en el materialismo fin y al cabo ese materialismo del cual nos ocuparemos es un materialismo de pensadores ilustrados entonces esas lecciones nos tiran a ser referencia a la ilustración una referencia veamos no caprichosa una referencia no caprichosa al al programa ilustrado efectivamente y con esto pues no caprichosa no caprichosa no caprichosa no caprichosa el